Noticias La madrugada de este sábado, horas antes de la develación de ocho esculturas que forman parte del andador turístico 5 de mayo, hombres no identificados retiraron la lona de protesta que colocaron comerciantes y propietarios de inmuebles de la calle 6 Oriente, la famosa calle de los dulces típicos, aquí en el centro histórico, quienes piden al ayuntamiento que reconsidere la peatonalización del tramo que corre entre las calles 2 Norte y 5 de mayo después del retiro del comercio ambulante. Este domingo el alcalde panista Eduardo Rivera develó las efigies de Hugo Leicht, de Isabel de Portugal, de la ambientalista y empresaria Amy Luis Camacho, Natalia Cerdán, el historiador Pedro Ángel Paló, entre otros. Las esculturas forman parte de un plan municipal de rehabilitación, sin embargo, como ustedes pueden ver en pantalla, durante la madrugada del sábado, poco después de las 2 de la mañana, personal a bordo de una camioneta con una escalera quitaron la manta de protesta que estaba colgada sobre la 6 Oriente, casi esquina con la 5 de mayo. A través de sus redes sociales, María del Carmen Sánchez Teruel, una propietaria de un inmueble y quien nos ofreció una entrevista contigo, Puebla, pues dio a conocer estas imágenes que ustedes pueden ver en pantalla y escribió lo siguiente en sus redes. No tengo idea si Eduardo Rivera Pérez es el responsable de haber mandado a quitar la lona que colocamos como muestra de inconformidad por el cierre de la calle de los dulces. A las 8 y media de la mañana, el alcalde ya tenía su evento y pues quería caminar y sacarse las fotos con todo su séquito, orgulloso de su obra, pero se lo olvida, dice María del Carmen Sánchez Teruel, la representación de la población y no callar a nadie y menos la protesta pacífica sin cerrar calles ni afectar a terceros. Esta acción que ustedes pudieron ver en pantalla ocurrió a las 2 de la mañana, cual delincuentes, asegura María del Carmen Sánchez, frente a dos patrullas y grúas que están celosamente resguardando las esquinas de la calle 6 Oriente durante las 24 horas. Y ustedes pudieron ver las imágenes, a lo mejor la camioneta no tenía ninguna placa, pero evidentemente parece una cuadrilla de personal del Ayuntamiento de Puebla retirando esta lona de protesta. Decía yo que el domingo a las 8 de la mañana, es decir, 6 horas antes retiraron esta lona, pero a las 8 y media de la mañana, el alcalde Eduardo Rivera develó las esculturas de 8 importantes personajes, tanto de la historia muy pasada, como la Fundación de Puebla, entre ellas Isabel de Portugal, la reina, como de reciente data y pues recientemente fallecidos, como el comunicador Javier López Díaz, cuya escultura fue develada también este domingo. Ahí el alcalde pues aseguró que este programa, este programa de rehabilitación de la calle 5 de mayo, pues impedirá no solamente el regreso del comercio ambulante, sino que tendremos un centro histórico limpio y agradable y seguro. Aquí el momento en que se, en que pues se presenta a la sociedad esta escultura de Javier López Díaz, junto con la esposa del fallecido comunicador, así como su hija, claro, el alcalde y su esposa en esta inauguración de esculturas de poblanas y poblanos distintos. Agradezco nuevamente al ayuntamiento que usted encabeza, a nombre propio, el de mi hija Sara María, de las familias López Díaz, Montalbán García, de su equipo de trabajo que hoy nos acompaña, de la empresa 5 Radio, de sus amigos y de su gran comunidad de radioescuchas, este gran honor. Estamos eternamente agradecidos. Amigas y amigos, Amigas y amigos, en este momento, develaremos la estatua de don Javier López Díaz. A la una, a las dos y a las tres. Don Javier López Díaz.